Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de LeonardoTV en Playear. Bueno, este tutorial se va a tratar básicamente en cómo detectar el xml que controla nuestro joystick en Playear. Es decir, cuando conectamos un joystick y tratamos de usarlo en Playear, se nos va a cargar las funciones directamente con xml. Les busco uno para que vean. Para dirigirnos vamos a donde está instalado nuestro flyer. Procedemos a entrar a Data, Input, Joystick. Y aquí vamos a las diferentes marcas de joystick. Y si por casualidad no está aquí, su joystick va a tomar normalmente este archivo que está en Joystick Default. Como me pasa a mí con un joystick Genius que me cogió este archivo que está en Default Joystick. Y bueno, para personalizar las funciones lo primero que necesitamos es funciones, lógicamente. Pues cada joystick, como es diferente, tiene diferentes funciones. Entonces, vamos a seguir editando mi joystick Genius. Es muy simple, necesitamos abrir nuestro editor de textos, ya sea Notepad++ que es gratis o Block de Notas. En este caso voy a usar Notepad++ que me gusta más. Lo ejecutamos como administrador. Y bueno, este es otro joystick. Como pueden ver, cuando abren un xml normalmente aparece algo así, debajo de los comandos, de los botones y todo eso. Pero bueno, se lo explico más detalladamente. Ahora vamos a hacer esto. A ver. Bien, aquí no nos aparece las funciones ni nada de eso, pero bueno. Eso lo podemos agregar por aquí. Como pueden ver, el axis, eso es un eje. Lo llamado axis son ejes. Eso lo debes identificar tú con tu joystick moviéndolo, ¿vale? En este caso, el eje 3 es el Ruder. Y así sucesivamente. Bueno, si tu joystick tiene Ruder, si es de palo y tiene 3 ejes, es Ruder. La derecha, la izquierda, para arriba y para abajo y de casualidad no trae Ruder, que es la colita de atrás. Bueno, tú coges de cualquier otro xml, coges esta función entera desde axis hasta aquí abajo. La copias y la pegas en tu joystick. Lo único que varía es simplemente este número, que tú solo cambias dependiendo del joystick. Y es algo similar con los botones. Por ejemplo, el botón 6 lo tengo para los flap, para flap down. Ustedes copian este comando entero, entero. Como pueden decir, si quieren dar cuenta fácil, cuando termina el botón es cuando tiene esto aquí. Cuando tiene el slash. Antes del nombre botón. Antes del comando botón. Entonces, pasa algo con los botones muy importante que deben de saber. Que es que los botones aquí se cuentan desde 0 y no desde 1. Quedando así el botón 5 como el botón 4. Y el 1 como 0 y así sucesivamente. En este caso es el botón 7. Aunque aquí dice 6, en realidad es el 7. Como el de xml, html que usa flyer es de 0 a 1. Pero bueno. Lo que importa ahora es que ustedes sepan que comience a contar desde 0. Es decir, simplemente bajar un número al botón que queramos. En este caso es el 7. Pero en el xml ponemos el 6. Y bueno. Por ejemplo. Queremos buscar. No sé. Hair up. Que no todos los sabiendo lo tienen. Tú copias este comando entero. Lo copiamos y. Verdad. Un ejemplo. Y vamos acá abajo. Donde sea. Lo podemos pegar. Hasta ahí. Donde sea. Vamos acá abajo. Y lo pegamos ahí. Por ejemplo. Bien. Está pegado. No sé qué. Y aquí. Por ejemplo. Queremos ponerlo en el botón 10. Pues. Lo ponemos nuevo aquí. Lo guardamos. Y ya. Está listo. Y lo pueden ir probando. Y así. De simple. Se edita un xml de. De un joystick. Bueno. Quiero decirle otra cosa. Bien. El servidor antiguo del mumble. Que es. Este. Te doli. Este. Ya lo han cerrado. Y ahora. Un amigo. Creó otro servidor. Para flyer. Que es. Este. Que se lo he dejado también. Como una notita. En el tutorial de mumble. Se queda con el mismo puerto y todo. Bueno. Gracias por ver el video. Recuerden. Suscribanse. Allí arriba. Comenten abajo. Y voten. Y visiten nuestro sitio web. Aquí te haces. Rayera. Blogspot.com Gracias. 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 Gracias.